Este es un breve informativo de Noticias 12. Victim prisión preventiva para el presunto responsable de la muerte del doctor Jorge Ernesto Herrera Chávez. Tránsito Nacional contabiliza 748 colisiones, 12 fallecidos y 18 lesionados en la última semana. El Ministerio de Educación finaliza primer corte evaluativo y anuncia vacaciones semestrales del 4 al 20 de julio. De enero a mayo, Nicaragua ha exportado 16,3 millones de kilogramos de langosta, equivalente a 133 millones de dólares. Sin embargo, exporta 1,83% menos en relación al año pasado. Espere la ampliación de estas y otras informaciones a las 6 de la tarde.